Que te corren de toda la cancha, que te pago dinero, que no quieras diciendo pincelos Que te pecan de malo, que te digan que tenemos su mente No olvides jugar, que tu juan no lo llevas presente Algún día no veremos que te aprendes vos Que no sepas también la intención No dramas que digan triunfación Que eres así que nunca abandonas Ya es mi cara, que te conanfora Que te pasaba, que te pago dinero, que te pago dinero Que te pasaba, que te pago dinero, que te pago dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!